Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. En una operación combinada de los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, miembros de inteligencia y la Policía Nacional Preventiva, capturaron anoche un joven supuesto miembro de la estructura criminal Los Aguacates y otro joven resultó herido cuando se registró la captura en el sector Loma del Carmen. Así es, en otra operación realizada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Nacional se le ha dado captura a dos miembros activos de la organización criminal Vandalos Aguacates, uno de ellos identificado con el alias El Fupa, quien según las investigaciones se dedicaba a lo que es la recolección del dinero producto del cobro de la extorsión y a la venta y distribución de drogas. Cabe mencionar que esta persona al momento de ser requerida por las autoridades policiales comenzó a disparar, por lo cual se enfrentó a los mismos resultando heridos y siendo trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde según la información de los galenos ya se encuentra estable y fuera de peligro. Junto a él fue detenido un joven de 17 años de edad, identificado con el alias El Chabelo, quien cuenta con antecedentes penales ya que había sido capturado en el 2018 por la Fuerza Nacional Antiexorción vinculado a acciones delictivas. A estas personas al momento de ser capturadas se les decomisó dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, un AK-47, un arma 9 milímetros, indumentaria militar o similar de uso militar. Estas personas están siendo investigadas por suponer los responsables también o por haber tenido participación en un hecho violento que ocurrió el pasado lunes en el sector de Lomas del Carmen. Minuto más tarde en el municipio de Santa Cruz de Yojoa se le dio detención a tres supuestos miembros de la estructura criminal O Mara MS, que se les decomisó dinero en efectivo y dos armas de fuego. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antiemaras y Pandillas, a producto de la fuerte operatividad que viene desarrollando en el Valle de Sula, mediante dos operaciones realizadas en la zona norte, le ha dado captura a varias personas, miembros activos de la organización criminal Mara MS-13. Según las investigaciones, uno de ellos es el cabecilla de esta estructura criminal operando en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, exigiendo fuertes sumas de dinero como pago de extorsión a comerciantes y transportistas. Es identificado como Cristóbal Raudales Alonso, alias El Mango, quien según las investigaciones tiene aproximadamente 12 años de ser parte de la organización criminal Mara MS-13. Esta persona es identificada también como uno de los recolectores del dinero producto del cobro de la extorsión y otras acciones delictivas en esa zona. La segunda persona capturada es identificada como Marvin Deníndico Martínez, alias El Camello, quien también se dedica a estas acciones delictivas. Se cuenta con antecedentes penales ya que había sido capturado en diciembre del 2015 por posesión ilegal de armas de fuego. Cabe mencionar también que en esta operación fue detenido José Jonathan Martínez Flores, de 26 años de edad, alias El TAN, y un joven menor de edad identificado con el alias La Nutria. A la persona se les decomisó dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, dos pistolas calibre 9 metros con sus respectivos cargadores y proyectiles, varios teléfonos celulares que eran utilizados, según la información, para coordinar acciones delictivas. En hora de la noche, una persona ingresó a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas, de acuerdo a sido referido al hospital del Progreso Lloro en una ambulancia del 911. Según información por parte de los familiares, este sufrió un accidente vial en el boulevard del este de la actual aeropuerto del municipio de la Lima Cortésen. En hora de la madrugada, se reportó el ingreso de una dama con procedencia del sector de Subirana Lloro. Según información por parte de los paramédicos de la Cruz Roja de aquella localidad, ella se encontraba en el interior de un vehículo, cuando un menor le quitó la emergencia del automóvil, quien se fue a una hondonada, resultando con fuertes golpes en su cuerpo. Esta fue identificada como Diximabel Juárez, de 22 años de edad. Minuto más tarde, en la paila de un vehículo particular, custodiado por una patrulla policial, fue trasladado un joven, quien fue herido de arma de fuego en la aldea Guacamaya del sector del Progreso Lloro. Después que sujetos le dispararan, en varias ocasiones dejándolo gravemente herido. Este fue identificado como Alexander Guillén. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos Eldinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Móvil de emergencia.